Hola, en esta semana que conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, nosotros también queremos cantar con ustedes. Ya que no nos podemos reunir para manifestarnos juntas, siempre hay una forma de hacer escuchar nuestras voces a través de nuestro canto, a través de la fuerza que nos damos nosotras mismas y que nos empujamos y siempre nos vamos a acompañar, estemos donde estemos. Y tenemos esta hermosa canción que nos hicieran llegar un grupo de mujeres y que tratamos de darle un poco de son para poder expresarnos de esta manera. Y dice así. Hermana, a ti, mujer, nos dirigimos. Si sientes que te encuentras sola, déjame decirte, estamos contigo. Contra la violencia hacia las mujeres canta, estoy sin miedo. Y en tu casa canta, estoy sin miedo. Y en el trabajo canta, estoy sin miedo. Y cuando camines por las calles de tu barrio solitariamente, canta, estoy sin miedo. Desde todas las regiones y los puntos de tu país, cantemos, no tenemos miedo. Si estás exiliada y no tienes papeles, no dejes de cantar, estoy sin miedo. Y por ustedes, que se sienten solas y en primera línea, luchando y luchando, con el puño en alto, me aúno este canto. Estoy sin miedo. Ya no tengo miedo. Estoy sin miedo. Ya no tengo miedo. Estamos sin miedo. Y por aquellas que no vemos, que silenciaron su voz y ya no están más con nosotras, no dejemos de cantar, porque no queremos ni una más con miedo, ni una menos sin miedo. Solo así resistiremos. Y por ustedes, que se sienten solas y en primera línea, luchando y luchando, con el puño en alto, me aúno este canto. Estoy sin miedo. Escúchalo.